Casi al mediodía. Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa. A casi al mediodía. Hola, Oscarito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Casimira. Hoy la veo muy reluciente y qué look. Vaya, qué look. Muchas gracias. Mucho piropeo últimamente. Me están haciendo colorear. Me remito a lo que veo. Y eso es gracias a Vicky's Casual, por supuesto, a la boutique que me viste todos los días. Si usted quiere sentirse así, muy presentable y a la moda, vaya por Vicky's Casual, que tienen de todo para todos los gustos. Aquí en La Paz, Oscarito, está en la avenida Vallivian, en Calacoto, esquina calle 20. Y en Tarija, enseguida van a tener ustedes también la dirección. O sea, que vayan, aprovechen. Hay grandes descuentos. Los precios son asequibles. Y la atención, sobre todo, es fabulosa. Pregunten por Chabelita, aquí en La Paz. Aquí le mando un besito. Bueno, Oscarito, yo sé que hoy es tu tema. Vamos a hablar de rock. De rock y gran parte del desarrollo musical popular boliviano, con testimonios de gente que ha estado desde los inicios. Imagínate, un lujo tenerlos acá. Sí, tenemos invitados, como siempre, de lujo. Y Oscarito, te decía que a tu fuego te llamaron porque conoces mucho del rock. Pues, me encanta mucho el desenvolvimiento del rock. Especialmente lo tenemos a un grande del rock boliviano, como es Javier Saldías, y a un maestro, como es Nicolás Suárez, que nos va a hablar de todos estos acontecimientos musicales últimos que está teniendo la música popular boliviana. Muy bien. Gracias, mi querido Oscarito. Bueno, comenzamos, porque hay que volar. Tiene un brillo especial en los ojos cuando comienza a hablar de lo que le gusta, la música. Toda su vida gira alrededor de un proceso creativo que no descansa nunca. Hoy por hoy, es uno de los más importantes compositores bolivianos. Nicolás Suárez Eizaguirre es licenciado en música y tiene una maestría y doctorado en composición y música latinoamericana de la Catholic University of America en Washington, D.C. Ha sido compositor en residencia de la Orquesta Sinfónica Nacional y director del Conservatorio Plurinacional de Música. En la actualidad, se desempeña como consultor, arreglista, intérprete y compositor de varias obras grabadas en importantes sellos de nuestro país y el exterior. Destaca en su trabajo grabaciones de canciones para niños, su música para orquesta y coro, canciones varias y muchos ensambles. En 2011, dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional en el concierto Huara Sinfónico. Ese mismo año, estrenó en La Paz su ópera El Compadre, inspirada en la vida de Carlos Parenque. Sus bases musicales se sostienen en dos pilares, la música popular y la música académica. Sus padres lo incentivaron desde muy pequeño con todo tipo de instrumentos musicales. Así, junto a sus hermanos y primos, realizaba grabaciones domésticas, además de conciertos familiares en los que ejecutaba por rotación el piano a cuatro manos con su hermano Juan Carlos. Siendo estudiante universitario, fue también coralista, percusionista y contrabajista de las orquestas sinfónica, juvenil y de cámara. Fue parte del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales en Washington, D.C. y ha participado como pianista en la Big Bang La Paz. Fue compositor y director en dos versiones del Festival Internacional Oti de la Canción en Argentina y México. El maestro de la música y la interpretación. Hoy, en Casi al Mediodía, Nicolás Suárez. ¡Uy! ¡Qué bárbaro, Nicolás Suárez! Aquí en Casi al Mediodía. Me parece mentira. Casimira, mil gracias por la invitación. Pero qué placer. Bienvenido. Es un honor estar contigo acá. No, al contrario. Yo sé que para usted todo es inspirador. Hasta el detalle más cotidiano, ¿no? De la vida. Absolutamente. La música y mi vida ya casi son una sola cosa. Nada pasa por alto, Nicolás Suárez. Estoy bueno. Es mi vida la música, entonces trato de obtener esa fuente de todo lado. Y una de las maneras de recordar a Nicolás Suárez es a través de Guara Sinfónico. ¿Cuándo sale el disco? Estamos haciendo un DVD que va a salir en un mes, más o menos. Ya estamos solamente en los detalles finales. Claro. Bueno, ya no se dice disco, es verdad. Es el DVD. ¿O también se puede decir disco todavía? Sí, se puede hacer un disco. Probablemente vamos a hacer ambas cosas. Muy bien. Me encanta su look. Sí, parece que tiene una cabellera medio larga. A ver, miren qué largo, pero bueno, años que lo tiene así. Tres años más o menos, sí. Tres años. A ver, una vueltita, por favor, porque miren qué hermosa cabellera. Para tener el cabello así de largo hay que tener esa cabellera ondeada y todo. Ah, bueno, sí. Yo me siento muy cómodo. Además, forma parte de la cultura hippie, digamos, que a mí me encanta. Bueno, y recientemente ha tenido un homenaje a Pink Floyd, precisamente. Exactamente. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Ha sido maravillosa porque la hemos hecho en el Teatro del Aire Libre con el grupo Deuce y con músicos que yo quiero muchísimo. Y la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Hemos casi llenado el Teatro del Aire Libre con efectos y luces y sintiéndonos muy bien al hacer una música tan linda de Pink Floyd. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces. Váyase por allá porque enseguida vamos a estar avanzando. Y bueno, yo quiero contarles que es un artista polifacético. Se siente tan cómodo interpretando ritmos complejos como el jazz, el blues, el rock y hasta el folclore. A juicio de muchos, es de los pocos músicos bolivianos que puede dar cátedra de Historia Universal de Rock. Javier Saldías Vázquez, bajista, cantante y compositor. Inició su carrera musical el año 65 con el grupo Blackbirds, banda especializada en rock conceptual y música beat. Es comunicador social de profesión y músico por convicción. Estudió en el Conservatorio de Música y actualmente es maestro del Conservatorio Plurinacional de Música, donde imparte la cátedra Historia del Rock y de ensambles. Tuvo una formación religiosa en el Colegio San Calixto y ya de joven tenía una inclinación por la música contemporánea y el jazz. Viajó a Estados Unidos donde conformó el trío Climax. Regresó al país con fuertes influencias del Redden and Blues y el rock progresivo y pesado, que lo plasmó en la edición del álbum Gusano Mecánico, siendo uno de los primeros aportes a la fusión rock, folclore y letras del país. El año 72 conforma el grupo Mango, un estilo de rock en español con temática testimonial y de protesta. El año 74 forma el trío Mahatma. Un año después funda Años de Luz. El trío de jazz Sembo, ya entrando a los 80, da vida a Luz de América, con un aporte concreto a la música popular, pero fusionada con rock, folclore y ritmos latinos. Años después nace el trío de jazz Sempiterno y el 91 funda el grupo Blackjack con rock clásico y Redden and Blues. El gobierno municipal de La Paz le otorga el año 98 la medalla Franz Tamayo en reconocimiento a su carrera musical. El 2006, el mismo ente municipal le otorga la medalla Proser Pedro Domingo Murillo en grado de honor cívico. Fueron cuatro memorables conciertos que organizó a finales del 98, como el tributo a Eric Clapton and Plaggett. Junto a destacados músicos, es a mediados del año 2000 que integra el grupo Zamba Novo Bolero, interpretando salsa, bosa y zamba. Es casado y es padre de Pamela, Naomi, Takeshi y Jade. Este paseño de corazón nació un 25 de octubre, es hijo de Alfonso Saldías y Olga Vázquez. Con más de 10 álbumes de diferentes géneros como bajista, cantante y compositor, él está en la nómina de los artistas más reconocidos de Bolivia. Hoy, en Casi al Mediodía, Javier Saldías. Uy, qué honor también, qué orgullo tener en Casi al Mediodía al pionero del rock en Bolivia, porque así es. Bueno, muchas gracias, sí, es una larga historia que le hemos hecho sobre estas cuerdas de bajo, con el sentimiento más grande y un compromiso con mi tierra querida. Bueno, y sabe que me encanta su look, al igual que nuestro anterior invitado, se mantiene muy jóvenes y radian eso a través de sus looks. O sea que, felicidades. Muchas gracias. Después de mucho tiempo, sus seguidores lo están viendo en las pantallas. Pues el cariño más grande para todos ellos, ¿no? La música es un lenguaje tan lleno de afecto, de amor, que nos nutre, nos da vitalidad, nos da energía, nos da vida, nos da juventud también. Eso es verdad. Gracias por traernos estas guitarras, que son una reliquia. Hálenos de las características. Primero... Bueno, mi compañera de toda la vida es este bajo, B.C. Rich, que viene conmigo 30 años ya. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de él? Es un... he depositado tanta vivencia, tanto amor en este instrumento y sobre él muchas historias contadas, ¿no? Mi cómplice encubierto. No vamos a preguntar cuáles son las historias, entonces. No, maravillosa. ¿Y la que tiene en sus manos? Ese es mi nuevo bajo, es un madero hermoso, es un bajo Warwick. ¡Qué belleza! De cinco cuerdas. Déjeme tocar. Sí, claro. Miren, es una madera. Es muy dulce, ¿no? ¿Qué madera será? Buginda. ¿Buginda se llama la madera? Sí, es madera africana y palo de rosa, ¿no? ¿Qué barra? La sonoridad de estos instrumentos se debe también a la selección de las maderas y el tiempo que las maderas han reposado hasta lograr una solidificación. La madera rosa es una de las más finas. Entonces, ¿cuánto costará una de estas guitarras y se puede dar el precio uno de estos bajos? Dos mil, dos mil quinientos dólares. Como nada. Sí. Qué lindo. Gracias, gracias nuevamente por traernos estas reliquias. Hoy vamos a descubrir todas esas historias que están detrás de estos dos grandes bolivianos y detrás de estos dos bajos. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se muevan. Bueno, es que no saben lo que estoy descubriendo aquí en la mesa, en casi al mediodía. Desde los cinco años, cinco años uno, nueve años otro, han estado juntos en el conservatorio. Se ven muy seguido. O sea que es un reencuentro entre amigos. ¿Lo hemos tocado juntos? Claro, hemos tenido logros, logros muy lindos. Un viaje a Buenos Aires, ¿no? Con Cláudio Max en una etapa. Sí. La vida del músico es, está entrelazada, ¿no? Sí, siempre unidos, de una u otra manera. El buen sonido nos une más aún. Claro. Oscarito. Y también nos une la comida, por supuesto, gracias a los pacumutus. Bueno, para hoy los pacumutus tienen chicharrón de pollo, tradicional palatillo nacional, con pollo frito al aceite, con salsa agridulce, acompañado de mote y chuño. No se olviden que los pacumutus están en Bajo Auquizamaña, Avenida 3, esquina E, número 1134. ¿Cómo se llega allí? Pues muy fácil. Por la costanera, una cuadrita antes de la 21, entrando por el puente. Y esta delicia, hoy, tiene un acompañamiento también muy rico. Un vino blanco arancués, Charoná, Sauvignon, cosecha 2011, de lo mejor del sur del país. Buen provecho. Gracias. ¿Qué haríamos sin un buen vino y una buena comida? Imposible conversar como lo hacemos todos los días aquí, casi al mediodía. A ver, ¿cuántos escenarios habrán conocido ustedes? Y además de coincidir juntos, ¿no? Claro que sí. Mira, no solo en el país, sino afuera. Realmente había una temporada cuando Javier tenía su grupo Blackbirds y cuando tenía Climax también. Yo los admiraba muchísimo y los sigo admirando. Entonces, los seguía donde actuaban. Antes, pues, habían fiestas en las casas, en los colegios y habían las fogatas famosas, ¿te acuerdas? Claro, las tremendas fogatas, ¿eh? Entonces, eh... Porque eran vecinos en Miraflores. En Miraflores, en la Avenida Iturralde y él en la paralela. ¿Aquí cerquita? Sí, acá nomás. Claro. Entonces, eh... Tocábamos, pues, en los colegios. Habían unas actuaciones en el Teatro Monge Campero en las mañanas, me acuerdo. Eran maravillosos también, donde se hacía rock. Eh... Y después, eh... Poco a poco se crearon los boliches y los viajes en los teatros. No, les ha tocado también compartir. Sí, felizmente, sí. Eh... Bueno, Nico, yo lo conocí en el teclado, cuando hacía su doble teclado con Juan Carlos. Sí. Y tremendas sinfonías. Juan Carlos, su hermano. Mi hermano, sí. Sí, tremendas sinfonías incaicas, ¿no? Progresivas para la época. Por favor, qué talento que tenía Nico. Me sorprendía, ¿no? En su juventud, que podía tocar el piano de esa manera. Entonces, yo lo escuchaba con mucha atención. Era parte de ir a su casa, escucharlo tocar y compartir. Y seguir conmigo.